La civilización y la barbarie La civilización y la barbarie La civilización y la barbarie Es entonces que en contraste con el escritor Mantovani se encuentra su pueblo ficticio natal, Salas, al que regresa después de años para recibir el reconocimiento de ciudadano ilustre y el cual representa la barbarie. Esto es en la pampa argentina donde vemos mucho campo y gauchos. Sarmiento veía a la civilización y la barbarie como puestos en donde era imperativo el triunfo de la civilización sobre el otro. En el filme Mantovani no solo representa a la civilización sino al argentino que coincide con Sarmiento y hace una introspección sobre la propia identidad argentina. Los directores Gastón Duprat y Mariano Kohn nos muestran de distintas maneras que esto es visto desde una perspectiva personal y subjetiva como si estuviéramos viviendo todo junto al autor. Por ejemplo, únicamente se utiliza la cámara en mano a través de todo el filme, incluso cuando hay tomas fijas. Igualmente, nunca se utiliza ningún filtro o coloración distinta, dando una mayor sensación de estar viendo un documental en vez de una ficción. En un principio, Mantovani no le ve problema a la posibilidad de que exista la barbarie. La recibe con curiosidad y optimismo. Algunos aspectos simplemente no los admira ni los rechaza. En otras ocasiones, incluso tuvo buenas experiencias. Muy buenas experiencias. No obstante, con el pasar del tiempo, el escritor comienza a perder la paciencia con el pueblo y sus habitantes. A la gente le interese tu invitación, porque no funciona como vos crees. Escuchame, te estoy hablando. Todo con su literatura, que está plagada de resentimiento y de rencor contra su propio pueblo, contra sus orígenes. Usted es un mediocre. Disculpe, pero le voy a pedir que se retire antes de que se me empiece a acabar la paciencia. Ya está, vale. Que encontraste la fórmula perfecta. Denigrás a tu pueblo y lo cobrás y lo facturás en euros allá. Vos sos un lameculo de los europeos. Que los premios te los den ellos, porque trabajá para ellos. Muy bien, muy bien. Ahora sí, se retiran de la sala, porque acá hay gente que quiere escucharme a mí. Una vez más, la realidad supera a la ficción. ¿Pero por qué no escribe sobre cosas lindas? Me rindo. Está tu padre y está tu novio también. No es más mi novio, cortamos. Es un bruto y un imbécil. No me interesa. Vestite y andate. Me quiero ir de este lugar. No me quiero quedar acá y tener la vida de mierda que tiene mi vieja. Te vestís y te vas. Eventualmente, llega un punto en el que ya no tolera más la barbarie, por lo que tiene que huir. Ya me voy, pero quiero decir algo más. De la misma manera, el escritor encarna a cualquier otro argentino que no puede con ese aspecto de su identidad y se opone a aceptarlo. Brutalidad de estas acciones. Ustedes sigan así. Sigan igual, que aquí nunca cambie nada. Sigan siendo una sociedad hipócrita y estúpidamente orgullosa de su ignorancia y de su brutalidad. Lamento haberles causado tantos trastornos. Sigan con su apacible vida. Sigan haciendo de Salas este paraíso entrañable. Nada más. Sarmiento infamemente aconsejó en una carta a otro expresidente argentino que no trate de economizar sangre de gaucho, ya que es un abono que le sería útil al país. Irónicamente, al final de la película fue el gaucho, el bárbaro, el que no economizó sangre de civilizado. ¿Qué hiciste, boludo? ¿Qué hiciste, boludo? studied, boludo? Suscribete, boludo? Suscribete, boludo? Gracias.